Hola, soy Sofía Tormelópez y esta es mi opinión del libro que he estado leyendo que se llama Ligero de equipaje, vida de Antonio Machado. Lo primero que me gustaría comentar como la información del libro es que su autor es Ian Gibson, un hispanista de origen irlandés nacionalizado español en 1984, que tiene 83 años y actualmente vive en el barrio madrigueño de Lavapiés. Los dibujos han sido hechos por Quique Palomo y la editorial es Penguin Random House. El lanzamiento del libro se produjo el 3 de junio de 2019. El protagonista es Antonio Machado, que nació en 1875 en Sevilla. Fue un gran poeta de la generación del 98, dramaturgo y narrador español, a la vez que un activista republicano antes y durante la guerra. Cursó sus estudios en la Institución Libre de Enseñanza y posteriormente los completó en los institutos San Isidro y Cardenal Cisneros. Es un libro que destaca, a mi parecer, por su fácil lectura y la incorporación de tantas imágenes hace que atrega más. Tiene las hojas y los dibujos de un solo color, pero por el simple hecho de ser un libro en formato cómic, creo que hace que algunas personas se interesen más por él. Como he visto en el libro de mi compañera, Vida y muerte de Federico García Lorca, las tonalidades de las páginas son de un color frío. Sin embargo, en el de Machado cambia a unos colores más cálidos. El título, Ligero de equipaje, vida de Antonio Machado, dice mucho del contenido del libro, ya que va describiendo el desplazamiento que tuvo que hacer por la presión que suponía la aparición de la guerra en los lugares en los que se hallaba, lo que le obligaba a viajar siempre al ligero de equipaje, con las mínimas cosas necesarias. Sin embargo, nunca dejó atrás sus obras, lo más importante para él. Ligero de equipaje nos sugiere que no es solo por el hecho de llevar una simple maleta, sino por su persona, todo lo hizo por su trabajo, para poder expandir sus obras por más y más comunidades y que todo su esfuerzo no fuera en vano. Vida de Antonio Machado se refiere al desarrollo de su vida en el libro, la explicación de todos los lugares por los que pasó y el avance de toda su vida y obras. El libro, como bien dice, explica su vida personal, el progreso de su infancia, un joven feliz y su muerte al final enferma y abandonada en Francia. Una de las partes que más me ha gustado del libro ha sido la aparición de los poemas, ya que le dan ese toque lírico a la biografía de Machado, el sentimiento que provoca al leer cada poesía que aparece en el libro, como en, por ejemplo, Soledades, que nos demuestra esa tristeza y ese amor frustrado que tuvo. Los dos principales libros fueron el Intimísima Soledades y Campos de Castilla, donde recopiló muchísimos poemas. Respecto a su vida amorosa, conoció a Leonor, que se convirtió en su primera mujer, con quien se casó en 1909. Ella falleció muy joven, en 1912, tras una fuerte enfermedad. Más adelante le dedicaría el poema Soledades, que gira en torno a los recuerdos y el amor frustrado. Sin embargo, posteriormente conoció a otra mujer. En los pequeños siempre soñó con poder llegar a ser un gran poeta escritor. Uno de sus primeros poemas, con los recuerdos de su feliz infancia en Sevilla, junto a su abuelo, fue La plaza y los naranjos encendidos. Tuvo un camino de negación a la muerte y de la nada. Escribió el poema El camino es la vida, se hace al andar, al vivir. También escribió un poema en el que mira al exterior, cuenta su viaje, su trayecto. He andado muchos caminos. Finalmente, voy a expresar mi opinión personal sobre el libro. Es sin duda un libro interesante, que me ha ayudado a descubrir la historia de uno de los grandes personajes de la literatura, Antonio Machado, al haber incorporado tantos versos del poeta. Por otra parte, creo que el autor ha hecho un gran trabajo en la biografía de Machado, dando una explicación muy completa de los sucesos más importantes de su vida y de su desarrollo personal, hasta convertirse en una leyenda de la literatura española como lo es a día de hoy. Debido a mis gustos personales, no se trata del tipo de obra que leería por cuenta propia. Soy partidaria de libros que contengan un poco más de acción, incluso con toques fantásticos o humorísticos, lo que no es apto, evidentemente, para una obra biográfica de Antonio Machado. A pesar de todo, me han fascinado las obras de Machado, esos fragmentos líricos que el autor de la biografía ha decidido incluir, por lo que, aunque no me haya entretenido el texto hablando sobre su vida, lo considero importante para entender lo que llevó a redactar obras de tal calibre. La muerte del poeta fue trágica, sin embargo, admito que fue un hombre valiente, capaz de lograr sus sueños, y ser recordado para la posteridad junto con sus escritos. La enseñanza que soy capaz de sacar del relato biográfico de Antonio Machado es que no hay que rendirse, hay que seguir adelante, a pesar de las adversidades que se presentan en el camino, y perseverar hasta lograr aquello que tanto anhelas. Recomiendo esta lectura a fanáticos de la literatura que quieran conocer más sobre Machado, o incluso a personas que quieran descubrir más sobre la poesía, descubriendo a Antonio Machado.